Bueno, ¿usted comprende lo que pasa con el Monterrey? Yo no lo comprendo. ¿Ve aquí defensivamente? Gran jugada de Necaxa, sí. ¡Wow! Pero... ¡Qué han parado! Sastrosa la defensa de Monterrey, sí. Desanimado, desanjelado. Qué bien Necaxa y qué bien Guillermo Vázquez. Es de los técnicos que más provecho le está sacando. Y que poco se habla del... Al material futbolístico con el que cuenta. Y en la contraparte Alonso, que es el que más está desperdiciando el potencial de su equipo. Este gol también es muy bueno, señor. Necaxa nada más es el líder del... Pero la expulsión del Ayun también, un error garrafal del Ayun que hizo que el partido le pesara más al Monterrey. Y el Toluca, que no ha funcionado. Pero no tiene pretexto de Monterrey. Nada rescatable. No, 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 Monterrey. No, pero Toluca tampoco. No, pero Toluca tampoco. No, pero Toluca se había visto muy mal de visitante y muy bien de local. Ahora ya empezó a jugar de local como jugada de visitante. Terrible. Ve los números de Alonso, cuatro ganados. Y el Toluca que no se ve por dónde. Cinco perdidos. ¿Ve la posición del Toluca, la posición del Monterrey? El 18% de efectividad de la Volpe. Y hay gran responsabilidad de los jugadores. Cero, cero actitud, eh. No se me vayan a enojar. No se me vayan a enojar, por favor. Yo no, eh. Pero en esta mesa hubo alguien que dijo que cuando llegó la Volpe le iba a meter a la liguilla, el torneo anterior. Y que este torneo iba a pelear los primeros lugares. Y que iba a ser protagonista. Y que le iba a sacar jugo a los jugadores y al equipo. ¿En esta mesa en alguno de nosotros? En esta mesa, en esta mesa. Yo no fui. A mí no fue. A mí no de Mides. 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 Hugo, Hugo no fue. No, no, no. Hugo no fue. Ahora. Fue usted señor. Voy a ser muy objetivo. Voy a ser muy objetivo porque realmente... ¿Tú lo dijiste? No, pero en lo absoluto. Yo dije que no iba a calificar a la liguilla y que no iba a pelear por entrar a la liguilla. ¿Tú lo dijiste? No, para nada. Yo tampoco. No, ¿cómo no? Yo no me esperaba un papel tan bajo. No, yo no dije. ¿Tú dijiste? ¿Con qué? No sé si puedo que te diga, Paco. Ahí está, mira, te estás señalando. A ver. ¿Qué? ¿Ibas a ser protagonista, campeón? No, no. ¿Tú dijiste que iba a entrar a la liguilla? Ah, yo pensé que iba a entrar a la liguilla, sí. Sí, pensé. Ahora, yo digo, ¿con qué argumentos? Pues porque honestamente, mira, se contrata o se contrató figuras en Toluca, jugadores muy caros, que habían hecho historia en sus respectivos equipos, no quiero mencionar a uno solo. Venían de River, venían de equipos grandes. Bueno, sí, pero no porque contrates a una figura te va a ser un mejor equipo. ¿No? Hay que hacerlo funcionar individual y colectivamente. Bueno, Guiñab es una figura. Y te ha hecho un mejor equipo. Pero no lo comparemos a Guiñab. Bueno. No, es otra. Es el fuese aparte. Es compararte con a los buenos. No, yo lo que creo, José Ramón, que lo mencionaba Roberto en el caso de Necaxa, y también podemos incluir al Querétaro de Bucetich. ¿Con qué plantel obtienes qué resultados? Si con Necaxa y con Querétaro estás en los primeros lugares, es un gran trabajo del técnico. Si con Toluca y Monterrey estás en el lugar 18 y decimoprimero, respectivamente, estás en un trabajo pésimo. ¿Quién tiene mejor plantel, Toluca y Monterrey? Rayados. No importa. Los dos tienen muy... No, de lejos, de lejos, Monterrey. De lejos. Pero más puntos también. Sí, sí, sí. Es igualmente imperdonable. Son dos casos. Sí, con más potencial Monterrey. Pero mucho más. Pero en ninguno de los dos casos... En Monterrey ves altibajos, ves buenas actuaciones de local, muy malas de visitante, y ahora baja en su casa. Tienes buena memoria. Contra Necaxa, que juega muy bien. Pero con Toluca no ves ni dentro ni fuera el progreso que se requiere. No nada más son los malos resultados. No se ve por dónde mejor el equipo. Sigo pensando que la Volpe es buen técnico. Sigo pensando que sí. No está bien, no. Sigo un técnico. Es cuando hay credibilidad. Y lo que está haciendo Tomás, credibilidad. Lo que está haciendo Memo Vázquez, credibilidad, funcionamiento. Lo que están haciendo los técnicos que van arriba, obviamente que se nota en el juego de sus equipos. Pero en el caso de Toluca y Monterrey, da chispazos. O sea, cuando juega en casa, juega bien. Y cuando sale, otra vez está volviendo a dar esa imagen Monterrey de que no es el equipo poderoso que tiene en sus filas los jugadores de calidad y talento. Se ha gastado mucho dinero, ¿eh? El último holandés que trajo. Un jugador sí tiene, equipo le falta. Pero ahí el liderazgo del entrenador, José Ramón, pesa y pesa mucho. De que era buen entrenador la Volpe, sí, pero... Ese técnico, Alonso, fue campeón con el Pachuca. Sí, campeón con el Pachuca en Monterrey. Y ganándole a Rayados. Con otro equipo y no jugando así. Hay técnicos para... Sí. Yo entiendo... Para dirigir a planteles más poderosos y otros no poderosos. Cierto. Era buen entrenador la Volpe, hace 50 años que ganó el título con el Atlante. 50 años. Y después de ahí ya no ha ganado nada. Ya estás, ya estás peor que Paco, exagerando. No, pero, pero, mira. No, pero, ese sí es... Ha jugado bien en el Atlante. En el caso de la Volpe es importante que yo, que más allá de los títulos, que nada más tiene uno, ha sido un técnico con un sello muy marcado, característico, ha creado toda una escuela en el fútbol mexicano. Bueno, esa escuela no se ve ahora con Toluca. Eso es lo grave de este Toluca. Porque otros equipos de la UPA dicen, bueno, no ganará, pero aquí está el juego de la Volpe. Aquí está la propuesta muy clara y puede ser encomiable y muchos tratan de imitarlo. A este Toluca, ¿no? A este Toluca no hay nada que imitarle, no hay nada que apropiarle, no hay nada que aplaudirle. Yo, inclusive, veo a un La Volpe, no en La Volpe. Desanimado, ¿no? Muy pasivo, muy desanimado, muy raro, extraño ver así a Ricardo de como lo conocemos. Yo sí veo mucha responsabilidad de los jugadores en el equipo de Toluca y un poco más, quizá, del técnico en el equipo de Rayados. Yo entiendo perfectamente que haya sido una apuesta de Duilio, pero me parece que ya es momento, ¿eh? Ya es momento de mover un poco ahí a Rayados. Ya lo habíamos estado la temporada pasada. Hay quien dice que están esperando que gane el Mundial de Clubes. Ahora, trajeron a Janssen. ¿Y gane? ¿No? Sí. Trajeron a Janssen. ¿Fue barato? No. Claro. ¿Costó? Costó. Bastante. Bueno, ¿y qué ha hecho? Calcula la que haya costado 15 millones. No ha funcionado, ¿no? Y lo que ha hecho es que ha perjudicado, porque entonces deciden... Claro. ...que había sido mucho más... Sí. Te rompe el vestidor también. ...más productivo durante mucho tiempo, ¿no? Y error también, entonces... Y juegas distinto. De Duilio. Ese es error de la directiva. De la directiva. De la directiva. De la Janssen, ¿no? ¿Cuánto dinero fue? ¿Cuánto dinero gastaron? 15 millones de dólares, aproximadamente. ¿Y no está siendo rentable? No se ha adaptado todavía al Monterrey. Nada rentable. Ha metido un gol, me parece. Bueno, vamos a hablar sobre Edson. Edson, hablan los técnicos que dirigen a la Janssen.